Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla, que los cumpla Feliz Muchos años Feliz, deseamos para ti, que la dicha te acompañe, que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla, que los cumpla Feliz Estoy mirando atrás Y puedo ver, mi vida entera Y sé, que estoy en paz Pues la viví, a mi manera Crecí, sin derrochar Logré abrazar, el mundo todo Y más, mil sueños más Viví a mi modo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un recordos Y más Sin mucho más Sin mucho más Sin mucho más Viví a mi modo Viví a mi modo Lo que perdí Lo que perdí No lo lloré Por es que viví Siempre viví A mi manera Amé Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando di Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Ahora que viví Siempre viví A mi manera ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!